¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya todos sabemos quiénes son los Illuminatis, pero por las dudas les daré una pequeña definición sobre ellos. Los Illuminatis son una sociedad supuestamente secreta que controla el mundo en silencio, y tienen como objetivo implantar un nuevo orden mundial, una forma de gobierno única controlada por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. En este nuevo orden mundial sólo habría una sola moneda, se hablaría un solo idioma, y existiría una sola religión la cual sería el satanismo, ya que ellos adoran a Lucifer. Algo que caracteriza mucho a esta sociedad secreta, es que suelen colocar su simbología en forma de mensaje subliminal en muchos medios populares como la música, la ropa, la televisión, etc., con el fin de que la gente se vaya acostumbrando a sus símbolos y a sus ideales. Y bueno sin más que decir, empecemos. En la película Tom y Jerry Rápidos y Furiosos del 2005, se puede apreciar una extraña escena donde Tom y Jerry llegan a la oficina de unos señores para participar en una carrera, en esa misma oficina se puede apreciar la pirámide Illuminati que en un momento empieza a parpadear, esto hace que los señores de la oficina se pongan nerviosos, se coloquen unos extraños sombreros con el mismo símbolo, y comiencen a alabar a una extraña y aterradora silueta con cuernos, a la que llaman presidente de Hollywood, obviamente esta extraña silueta es Lucifer. Pero bueno, no les hablo más y aquí les muestro el vídeo. Es muy extraña esa escena, también en otra parte de la película, aparece un señor que sostiene un bastón con el mismo síndolo. Ahora sigamos con Bob Esponja, una caricatura muy popular de Nickelodeon que a día de hoy sigue en emisión. El primer símbolo que les mostraré viene del episodio La Juguetería del Infierno, de la temporada 6, este episodio trata de que Bob Esponja y Patricio quedan atrapados en una juguetería cerrada. En las escenas del episodio, se puede notar la pirámide Illuminati en una de las estanterías de la juguetería. Otro episodio donde aparece más simbología es el episodio titulado La Logía de los Cefalópodos, también de la temporada 6, este episodio trata de que Bob Esponja y Patricio descubren que Calamardo pertenece a una logía secreta de nombre La Logía de los Cefalópodos, obviamente una clara parodia o referencia a los Illuminatis. En el episodio se pueden ver muchos símbolos como el lugar en donde se reúne esta logía que tiene forma de la pirámide Illuminati, también los atuendos que usan los personajes son muy similares a los que usan las sociedades secretas, además de que en el sombrero de los personajes también se puede apreciar un ojo que obviamente representa el símbolo de los Illuminatis. Si estamos hablando de símbolos Illuminatis en caricaturas creo que era imposible dejar fuera a Gravity Falls, la caricatura con más simbología Illuminati hasta la fecha. Empezaré hablando del antagonista de la serie, Bill Cipher, que es una clara referencia al ojo que todo lo ve. También el triángulo Illuminati aparece en muchos episodios de la serie, pero no los muestro todos porque si no no acabaríamos jamás. Otro personaje muy extraño que les mostraré sale en el episodio llamado Raro Magedón, y este es Cryptos, un personaje muy similar a Bill Cipher pero a diferencia del Bill que está basado en el triángulo Illuminati, este está basado en el compás y la escuadra de los masones, si no saben que son los masones, ellos son otra logía conectada a los Illuminatis, se dice que al igual que los Illuminatis, los miembros de alto grado, específicamente el grado 33, también adoran a Lucifer. Bueno, pasemos a otra caricatura. En este caso no tengo mucho que decir, simplemente vean el vídeo y escuchen bien, ya que este mensaje subliminal está en el audio. ¿Habrá regalos? Sí, te aseguro que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón y en el Nuevo Orden Mundial. Sam Gronsky no era nuestro vampiro. ¿Y por qué no le preguntan a Santa qué fue lo que vio antes de que lo mordieran? Claro, hacer que recuerde y quizá extraerle algún diente para tomar muestras de ADN. Como pudieron notar, en la escena hicieron mucha mención de las palabras Nuevo Orden Mundial, que si recordarán la definición que dije hoy, esta es la forma de gobierno que los Illuminatis quieren implantar en el mundo. Este episodio es el número 12 de la primera temporada, titulado Días del Futuro Pasado Segunda Parte. La escena trata de que un mutante asegura venir del futuro para informar de algo siniestro. Veamos a qué se refiere. Por culpa de él, todo el mundo será esclavizado. Todo lo que ahora ven quedará en cenizas. Y los hombres X también van a morir. Todo empezará con una muerte en Washington D.C. El asesino es Gambito, pero todos los mutantes serán culpados. La gente tendrá miedo, querrán acción, protección, querrán venganza. Se aceptará la ley de control de mutantes y habrá un ejército de sentinelas. Marcharán por toda la nación buscando mutantes, cazándolos como animales. Reina de mutantes. Algunos se atenderán. Pero no por mucho tiempo. Los sentinelas llevarán a los mutantes a campos de concentración. La última parada hacia su muerte. No se puede escapar. Jamás. Pero los que controlan a los sentinelas no se detienen con los mutantes. Finalmente impondrán su nuevo orden mundial para todos los humanos. Se dieron cuenta, aquí también vuelven a hacer mención del nuevo orden mundial. Se me hace muy extraño y aterrador que incluyan este tipo de cosas en caricaturas infantiles. Bueno continuemos. Y finalizaremos con los Simpsons, una caricatura muy popular que todos llegamos a ver alguna vez. Además de popular esta caricatura está repleta de misterios, como por ejemplo las cantidades supuestas predicciones que se encuentran en sus capítulos. También en esta caricatura se han encontrado demasiados símbolos Illuminatis, y aquí les mostraré algunos. En el episodio 95 de la temporada 5 titulado Lisa vs Malibu Stacy, se muestra unas muñecas que tienen unos sombreros muy extraños, con un símbolo que se nos hace muy familiar. En otro episodio podemos apreciar una escena donde el señor Burns muestra un billete con el ojo Illuminati, referenciando obviamente al billete de un dólar estadounidense. También los Simpsons tienen un episodio muy similar al que mostré anteriormente de Bob Esponja, y este es el episodio 115 de la temporada 6 titulado Homero el Grande. En este episodio Homero descubre que Lenny y Carl son miembros de una antigua sociedad secreta conocida como los magios, que es una clara referencia a la de los Illuminatis. En el episodio se pueden notar varios símbolos, como la pirámide Illuminati, el ojo que todo lo ve, el sol, ya que los Illuminatis suelen rendir culto al sol, ya que según ellos el sol representa a Lucifer, y la escuadra y el compás masón, mencionado anteriormente. Y esto es todo por el vídeo de hoy, si te gustó, recuerda dejar tu like, ya que eso me motiva a seguir subiendo vídeos, también no olvides comentar, y suscribirte al canal para enterarte de cuando subo nuevo contenido, también puedes seguirme en mis redes sociales, donde podrás estar en contacto conmigo, enterarte de las novedades del canal y reírte un rato de las pendejadas que suelo publicar, los links de las páginas se los dejaré en la descripción. Bueno sin más que decir, se despide CrashStack, nos vemos en el próximo vídeo.